Los próximos días 9, 10 y 11 el Teatro Circo Oriolano acogerá un espectáculo de percusión instrumental y corporal que la Concejalía de Educación lleva a todos los niños, a todos los escolares de nuestro municipio para que lo disfruten. Begoña Cuartero, concejal de Educación, ha presentado el espectáculo musical Arritmia del grupo Percuser que se celebra durante los días 9, 10 y 11 de marzo en el Teatro Circo. Se trata de un gran espectáculo de percusión con materiales cotidianos por parte de los alumnos de secundaria del Colegio Severo Ochoa de los Garres en Murcia que también emplean su propio cuerpo como instrumento musical. Y es que a través de esta actividad se busca fomentar en el alumnado el arte y la práctica de actividades artísticas y creativas de una forma divertida y atractiva. De esta manera el espectáculo está dirigido al alumnado de educación primaria y secundaria así como al público general por lo que la Concejal de Educación ha invitado a las familias de Orihuela y de los municipios de alrededor a que descubran este espectáculo musical y didáctico de entrada gratuita. Dentro de nuestra política educativa sabemos que de la oferta municipal apostamos también por el teatro. Son jornadas de teatro, llevamos todos los años a todos los centros las jornadas de teatro y en concreto esta obra de teatro pues tramite una serie de valores y al estar hecha por jóvenes también de secundaria pues tiene una gran acogida en todos los centros educativos porque ya digo son casi 1.600 alumnos los que van a participar por el teatro circo. En el primer día que se ha celebrado hoy han participado los centros educativos Fernando de Loaces, Rincón de Bonanza, Villar Palasí, Oleza, Nuestra Señora del Carmen y el Instituto de Enseñanza Secundaria TADER. Mañana viernes asistirán los centros Playas de Orihuela, San Bartolomé, Miguel Hernández, Arneba, La Aparecida, Antonio Sequeros, Jesús María de San Agustín, Andrés Manjón y San José Obrero. Por lo que pasarán más de 1.600 alumnos de Orihuela a disfrutar de este concierto.